¿Qué les parece? Les presento algo de lo que es parte de la historia de Guatemala En este caso, miren, son tarjetas Ladatel La vez pasada hice un video hablando de algunas que tengo por ahí guardadas en Huarcapacio Pero hoy les quiero presentar las que me quedan por acá, miren ustedes Este personaje de verdad no sé quién es, es... pues no sé, miren Pero miren, esta muy bonita de la antigua Guatemala ¿Quién no conoce la antigua Guatemala? Ahí está el arco, miren usted, miren qué chulo está Aquí hay más de las ruinas de Guatemala, miren Ladatel Esta vale 20 quetzales por cierto Aquí hay otra, miren, intentaban aquí mostrar la tecnología de Guatemala No entiendo mucho de este tema, de esta fotografía o imagen Pero vean, ahí está, miren Algo muy icónico de nuestra Guatemala es nuestro personaje Don Tecoman Mire qué chulo está una tarjeta de 20 quetzales Hablaremos de esto otro día Y miren, se acuerda usted, acabo de presentar un video por ahí acerca de las tarjetas de Bell South Por aquí me apareció una, miren En este caso, y en esa oportunidad también aparecieron por acá esta clase de tarjetas En los mismos tiempos, por cierto, aquí podemos ver a nuestro premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias Mire usted qué bonita está esta Y también, de esa clase Como que esto será más que nada para sellos postales, creo yo Esta clase de tarjetas donde aparecen estos colores azules Aquí tenemos a Jacinto Rodríguez Díaz, miren usted y un avión También aparecieron por ese tiempo esta clase de tarjetas con bonitos motivos En este caso es una pintura, miren, de algún mercado de nuestra querida Guatemala Más de antiguo Guatemala Apareció una serie también de los volcanes de Guatemala Mire usted, tenemos este Y tenemos este otro por acá Los volcanes Algo que era muy bonito en esos tiempos Es que aparecieron esas tarjetas del mes de la madre Mire usted qué bonita Es una florcita Aquí atrás tiene algo Vamos a ver qué dice atrás Espérame un cachito Dice Estuviste conmigo en mis primeros pasos Mis primeras palabras Y mis primeros sueños Hechos realidad Gracias mamá Por tu amor Aquí se para de parte de quien Ahí su nombre, mire Y se la regalaba usted a su querida mamá Estas muy bonitas también Para el tiempo que hicieron esto Decían el ayer y el ahora Por ejemplo el ahora es este del Palacio Nacional de la Cultura Allá en Guatemala Y este es el ayer, mire usted Mire qué chulo Muy bonitas Recordará usted por acá por este lado También los correos de Guatemala El edificio de correos, mire Esta que está acá Tarjeta No, no Esta tiene un signo de peso Esta creo que es mexicana La vamos a dejar Es de telefónica La vamos a dejar por acá Ahorita solo hablamos acerca de las de Guatemala Mire Sanarate Parroquia de Sanarate Huastatoya Y el ferrocarril Mire qué chulo está usted Hay una muchacha Una modelo ahí sentada Es como que Haciendo la idea de que estaba esperando Que el tren Arrancara allá Y agarrara para nuestros rumbos Hasta la zona norte de Guatemala Otra muy bonita Mire, esta sí es de telefónica De aquí de Guatemala A ver Veinticinco que sale Telefónica ¿Qué? Hay una atrás Veamos Le voy a meter la uña por acá Espérame un cachito Espérame Ah no Esta es solo publicidad Nada más Publicidad de Hiper Pais De Pais Bueno Mire esta Mire qué bonita 147.20 Me gusta mucho el color Aquí siguen apareciendo Volcanes de Guatemala Mire ¿Qué más? También la flora La fauna En ese caso Estas son las maripositas Mire qué chulo usted Hablando de fauna Tenemos esta por acá De un tigre Mire Tenemos esta otra también Tengo más por este lado Aquí Hay bastantes ¿Dónde hay más? Aquí en este Otro Hay otro montón Mire Sigue del ferrocarril Ah mire Para el día del cariño Esta se le regalaba En el día del cariño A usted A su novia O a su esposa Mire usted Al ser querido ¿Qué dice acá? Dice Dice La mejor Lo mejor en la vida No puede comprarse Solamente puede compartirse Por ello en este día Ah comunica Comunícate con tus seres queridos Y mantén vivos Los lazos de amor Y la amistad Para todos los vinagres Apareció esta Mire qué hermoso el color Ese es muy champagne Una cerveza Ese Para los bolos ¿Ve? Alguien me decía el otro día No le digas bolos a los bolos Son ebrios Nada más Mire que esta Son los números mayas Qué bonita Ebrios Bueno claro Antiguo Guatemala Vista desde lejos Aquí hay otra ¿Esta de dónde es? Esta no es de aquí de Guatemala Dimentalmente no Está en inglés Bueno mis amigos Ha sido un gusto Presentar estas bonitas tarjetas Las vamos a vender Por cierto Ah que esta está bien linda Es que está bien hermosa Esta Mire usted Bien hermosísima Pero lo que más me sorprende Me gusta mucho es esta Mire qué hermosa Te como man Nos vemos en la próxima Mis amigos Soy Fernando Reiana Pásenla a usted Super